El Partido Comunista se pone manos a la obra para hacer frente a la reforma de las pensiones del Gobierno y llevar a cabo una campaña indefinida para informar sobre los peligros que, a su juicio, acarrea esa última medida del Ejecutivo de Rajoy, que contempla una subida anual de las pensiones de solo el 0,25% durante los próximos diez años. No afecta a los derechos de un sector concreto, sino afecta al conjunto de la clase, al conjunto de los trabajadores, al conjunto de la población del Estado español y de los andaluces. El PC llevará a cabo diversos actos informativos en todas las comarcas de la provincia y repartirá más de 10.000 dícticos entre la población onubense. Para el PC, con la reforma de las pensiones, será complicado que los jóvenes puedan acceder al sistema público de pensiones. No es un asalto exclusivamente a las pensiones, es un asalto a las neveras de las clases trabajadoras. En este momento nos encontramos con que un porcentaje altísimo de la población que se encuentra, los núcleos familiares en paro subsisten fundamentalmente a través de las pensiones de los jubilados. De otra parte, desde el PC han explicado que Hacienda ha comenzado a embargar las cuentas de las personas que fueron sancionadas por su participación en los piquetes de la última huelga general, pese a que el caso está inmerso en un proceso judicial. Desde este partido piden a la subdelegación del Gobierno que paralice ese procedimiento administrativo.